Aquí tenemos una nueva partida, duolo por equipo, del señor Eric y el señor Oscar Zonda. Venga, a ver quién gana, a ver quién hace más bajas. Venga. Oscar, me dio tu... ¿Voy conmigo, chico? Sí, sí, venga. Ahí. Bueno, este es miro de la postre. La partida empieza en 7. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bueno, o sea, para mí esto es muy malo, porque está en recluta, porque mi amigo es más malo. Ya lo sé, yo estoy en... Una dedicatoria especial para nuestro amigo Juan Pablo, que ha estado a punto, a punto de venir. Pero nada, querido, no ha podido... Es que no sé qué ha pasado. Oscar, quiero... Este arma... Este eres tú, sí. Está de defunción. Espera, yo mato a punto. Espera, a mí no no. Espera, mira, aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿Eh? Mira, por ahí. Como mi chavo ahí. Mi panter. ¡Yo hago esto, tío! Sí, ahí es donde más te ven, ¿no? Sí. Sí, pero no me gusta. Mira, mira, aquí cuánto tienes. Pero está la punta. Hola, hola, hola. Hola. Que sí, pero está bien echando. ¿Qué miedo? Pues sí, apuntando te encha más. Eh, ya lo sé. Sí. Tampoco a hacer esto. Toma. Tú, fuera. Venga. Venga. Ahora... Ahora quién se atreve. Ya va. Ahí, ahí. Esa el más tatoocheta. Ya va. Sí, sí. Te pones en el centro y te... Mira, mira, mira Ahí, ahí, mira, mira Y a mi cuando me saldrá Chola Era silencio, madre mía Madre mía, va a ser... 3, 2, 1, 2 2, 2 Madre mía, qué rancha llevo Ay, mira, se cruzan ahí Tíralo vos, tíralo todo ya Qué rancha... 21 y me han muerto Tira, tira, tira Tira el dron, que te acompañe el dron Vale, vale Espera, espera, que me falta el dron Ya va, ahí atado usted el dron Ahí atado el medio O no me ha atado, ¿no? Mira, quizás ¿Me subo uno el dron? No, es mejor no subirte el dron Lo vas corriendo y el dron me acompaña No, es mejor a todo O sea, el dron se los carga todo Me deja lavar, toma, puño Toma, puño A mi me va genial y da puño A mi me va Lo puedo hacer Gracias, dron Vale, vale Bueno, el dron creo que... Y... cuando... Cuando... cuando haga racha O... cuando haga racha O... cuando haga racha No hay nada Aquí no hay nada No hay que pagar la mierda Uno Oye, lo... el otro bot Lo... ¡Hala! ¡No! Ahora quiere más de aquí, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Ahora podemos jugar aquí No, no, no Esa no se gastará la munición, ¿eh? Ya, ya Ni se carga ni nada Venga, por ahí, por ahí al fondo, por ahí al fondo A ver A ver El último me lo pago así Ya, a ver ¿Y sube? Eso, loco Eso no apunto Que estaba apuntando Le estaba dando Pero no se moría Eso no le apunta Eso le apunta Yo le apunto mucho Tú siempre me dices A veces Tiene sino apuntar Tiene sino apuntar Tiene sino apuntar Tiene sino apuntar Claro, cuando lo tiene así Claro, cuando lo tiene cerca O lo hace muy rápido O... O lo hace... Claro Y allí hay uno Pues si, está lejos no tiene así Porque las balas se dan para todos ¡Toma! ¡Oh! No le apunto la granada ¡Toma! Vale, vale Bueno, al menos está en hueva ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, ven y aquí ¿Qué? Uro menos No ¡Aaaaaaa! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! He saltado Hala, 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 hala ¡Hala, hala, hala! ¡Me voy a chivar una gacha! Mira, ya tengo otra vez el guapo. Mira, hasta ya se le tengo que dejarlo. Muy bien, Oka. ¡Tío! Erick, no me lo escribes. ¡Te lo han quitado! Ahora yo me pongo a Erick. ¡Aaah! Te acerca. Cuarenta y siete. Y yo... Cuarenta y doce. De... De atrás tú y yo te está disparando uno, ¿verdad? ¡Ala, ala! Me viene en dos. No. Estoy bastante asegurado, ¿eh? ¡Noooo! Puta. Voy a ser un niño rata, me da igual. ¡Va, May! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Oye! ¿Por qué estoy haciendo todo el otro setenta y cinco? No, no, es el equipo. El equipo ha hecho setenta y cinco. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, ya está pronto! Ahí viene y se hubiera forrado oscaria. Ahí salían todos por ahí ya. Ese era yo. Ahí eras tú. ¡Mira, cincuenta y seis, diecinueve! Y todos los demás, cuatro o dos. ¡Una cosa! No había demás. Solo salieron los dos. ¿Y nuestros bots? No han salido los bots. Me dejo tu padre que nos hacemos una racha muy grande. ¡Una cosa! Ahora la siguiente, ahora en media partida. Ahora en media, ahora la siguiente. ¿Podemos jugar al K-16? Ahora, ahora, espera. ¿Se ha acabado ya la partida? Sí. ¡Otra! Y después un K-16. Y después un K-16.